¡Hola mis amigos! Yo ya tenía esta idea desde hace rato que quería hacer, pero como que tenía la idea de hacerla como más casera, ¿saben? Como, pero no sé, no sé, como que no sé. Pero me tocó trabajar en varios proyectos con mi amiguito Leo de la Rosa. Leo es fotógrafo profesional y aparte es Bookstagramer. Tiene su cuenta de Bookstagram, tiene su cuenta de Booktok y tiene un podcast también y así. Y él también lee muchos libros muy padres y pues se hizo su cuenta para hablar de libros y está súper padre. Todas las fotos que toma, todas las reseñas que hace. Me gustan mucho, tenemos muchos libros en común. Y pues sí, como es fotógrafo y salió como que esta oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos. Dije, pues ¿sabes qué? Voy a aprovechar esta amistad y le voy a decir que sí, podemos trabajar en este proyecto en conjunto. Que es de que una sesión de fotos literaria. Y sí, él súper encantado y ya le di como que mis ideas. Y yo tenía como que dos vertientes de idea. Esta es como que la sesión de fotos que me gustaría tener en una librería, en una librería bonita. Les voy a dejar casi como que fotos de mi inspiración. Este, como que fotos como, pues sí, o sea, de que hay leyendo en una librería muy bonita y así. Que fue todo un reto porque aquí en Chihuahua no hay librerías bonitas. Pero Leo y Octavio, su equipo creativo, se encargaron de hacer esto posible. La otra idea que tenía probablemente la haga después, ya sea en el verano o el siguiente año o así. Pero era una idea como para si no conseguíamos ninguna biblioteca o librero bonito para tomar las fotos. Pues era ya como que otro tipo de literaria. Yo creo que se pueden imaginar qué tipo, pero pues bueno, eso tal vez sea un blog para en otra ocasión. Hoy vamos a tener la primera sesión literaria. Y pues vamos a ver qué tal sale. Vamos a ir a dos locaciones. Una en una librería nueva de aquí de Chihuahua que está muy bonita, es muy estéril. Y pedimos permiso y nos dijeron que sí. Entonces vamos a ir a esa. Pero antes vamos a ir a la biblioteca de la universidad de aquí de Chihuahua. Que también tiene como espacios muy bonitos, muy estéril. Entonces también pedimos permiso y nos dieron permiso. Entonces vamos a ir primero a esa. Ahora, ahorita como en una hora me tengo que ir para allá para verlos y empezar con las fotos y así. La verdad, yo ya he tenido una sesión de fotos profesional, pero hace mucho, o sea, hace casi cinco años. Les voy a dejar las fotos ahora en día. Ay, algunas porque la verdad sí me da pelita. Entonces como que neta, cuando me toman fotos yo me pongo súper tía. O sea, que yo me puedo tomar fotos solita, pero cuando alguien me toma más fotos yo estoy así. Entonces pues a ver cómo sale esto. La verdad, como que también siento la presión de que Leo y su equipo también se la pasen bien y así, ¿saben? O sea, como que... Pues sí, este... Pero bueno, este... Ahorita me voy a alistar con el primer outfit. Van a ser dos cambios. Este, su equipo creativo me pidió el primer outfit que fuera cálido. Entonces ahorita se los enseño, pero primero me voy a maquillar como... Yo me sentiría cómoda. Ustedes saben que yo no uso base. Nada más me voy a maquillar los ojos y así. Este, pero pues vamos, vamos viendo cómo, cómo sale esto. Ay, estoy muy emocionada. Y obvio me van a acompañar de que todo lo que pueda, o sea, me voy a llevar mi tripié y todo. Pero no sé como que hasta qué punto pueda lograr, o sea, no sé. Pero bueno, este, ahí está. Oigan, tampoco me quiero poner base porque vean, fui a la playa y me salieron muchas pequitas. Y, o sea, a mí se me hacen bonitas. Entonces como que me gustaría que salieran las fotos. Pero también tengo granitos, as we can see. So, I don't know how these is gonna work. Esto fue lo que se pudo lograr. Oh, me faltó el rimel. Pero bueno, sombras de maquillaje. Ok, así me veo con rimel. Este, y ahora a ver qué rollo con el cabello. Ok, este es el outfit número uno. Jeans negros, zapatos estilo Oxford. Este, abrigo con color cálido otoñal. Y este como cueñito de tortuga beige que me gusta mucho. Y así me quedó el cabello. La verdad es que el cabello no me convence, pero realmente no se acomoda de otra forma. Siento que parezco muy señora. Pero, bueno, esto tendrá que ser y tendrá que funcionar al menos para el primer outfit. Y así me quedó el cabello. Y así me quedó el cabello. Y así me quedó el cabello. Gracias. 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 Oigan, ya acabamos, ya acabamos la sesión, está súper bonita, la verdad me sentí súper cómoda con los dos. Si son de Chihuahua y quieren una sesión de fotos o nada más como que quieren seguir a alguien de aquí de Chihuahua también, o si no son de Chihuahua y quieren seguir a alguien, les recomiendo muchísimo a Leo. Es una excelente persona, sabe también muchísimo de libros y es muy divertido. Pero bueno, les decía, ya se acabó la sesión, vengo saliendo de la librería y pues las fotos van a estar hasta abril, entonces ya los veo en abril a nivel futuro. Espero que estés bien, espero que ya traigas el cabello más largo y pues nos vemos. Hello, my friends. Es el renacimiento de los Hunger Games. La película de la precuela, no precuela, de The Hunger Games, acaba de ser anunciada que va a salir el 17 de noviembre con nuevo postre y todo, entonces amerita pijama de The Hunger Games. Hoy es 26 de marzo, según yo las fotos las iban a tener como que hasta después de que hasta abril, pero pues no las tuvieron antes. Y de hecho las tuvieron ya hace como dos semanas y no las he visto bien, o sea las tuve que ojear para descargarlas, pero no las he visto así de que a detalle. Y me he estado esperando para verlas junto con ustedes, para que vean mi reacción auténtica y todo. Son 10, entonces vamos viendo a ver qué tal. Les voy a dejar acá de este lado la foto que vais a estar viendo, yo las voy a estar viendo acá en mi iPad. Esta es la primera foto, esta fue la primera que tomamos en la librería de Carlos Montemayor de la Watch, de la Universidad de aquí de Chihuahua. Está padre, lo que no me gusta es que, bueno, en primer lugar creo que fue un tanto complicada la idea de tomarme las fotos literal después de Navidad, porque andaba un poquito subida de peso, no les voy a mentir. Entonces creo que eso es algo que me preocupaba antes de la sesión y que puedo ver los efectos. Siento que hoy ya ando un poco más regular en mi peso, en ese entonces sí todavía traía la cena de Navidad y encima. Que no es nada malo, pero sí es algo que siento que cambió en mi imagen personal. Pero bueno, no importa, la verdad es que no importa, o sea, literal, no impacta en nada. Entonces sí, hablando de mí, pues eso, igual Leo me hizo ver fabulosa, creo que resaltó mi mandíbula un chorro en esta foto. Se ven muy bien mis lentes, el abrigo se ve mucho más rojo en la foto que en la vida real. En la vida real es como naranjita, ustedes lo vieron en el video, en el video se llama naranjita. Y pues nada, creo que esta foto la recortaría de manera que no se vean los ductos de aire de arriba, porque eso es lo que me molesta. Lo demás de los libros y así, siento que se ve muy bien. Mi pose pudo haber sido un poco más poderosa, pero les digo que yo me pongo tiesa en las sesiones de fotos, entonces sí. Pero ok, pasamos a la siguiente foto. Y esta, esta está muy... Oh, estoy tomando un libro desprevenida. Estoy tomando un libro y nadie me está viendo, pero estoy totalmente volteada hacia la cámara. Esta foto creo que la haría más cuadrada, porque les digo, los ductos de atrás no me gustan, no me gustan los sillones de atrás rojos. Había hablado con Leo de cambiarlos de color, pero eso se hizo para otra foto. En esta foto pues si eran rojos, entonces es algo que cambiaría. Y tampoco me gusta como que la paleta de colores de las placas rojas que están del otro lado, no sé, que sean como detenedores de libros. Pasamos a la tercera foto y la tercera foto es la que les digo de los sillones, que no me gustaba como se veían así de rojos, rojos, rojos. Y fue algo que le mencioné a Leo después de que me entregaran las fotos y los cambió de color a este color. Este color la verdad es que ya me convence muchísimo más, siento que la foto se ve mucho más bonita. Esta foto la verdad es que no le cambiaría a nada, todo se ve bonito. El fondo, el sillón, todo, así lo voy a dejar, está muy muy bonita. La hoja, de que así como que, ah, cambiando de hoja mágicamente. Esta siguiente foto, no sé, sí me gusta, pero no me gusta mi cara, no me gusta como que mi cara en esta foto, no sé, el ángulo o algo. Y no me gustan los estantes de esta librería, los estantes estaban horribles, eran de que estantes de metal pintados. No sé si puedo hacer algo como para hacer que me guste más esta foto. Ok, la recorté cuadrada y creo que sí me convence un poquito más, pero sigue sin ser de mis favoritas, la verdad. Esta foto se me hace linda, se me hace padre, siento que lo que arruina estas fotos son los estantes. Es que realmente los estantes de metal no se me hacen bonitos, los que se me hacen bonitos son como los de madera o así. Pero de todas formas como que mi pose con el libro y todo se me hace cool, entonces, y el fondo como con el árbol y todo, entonces esta sí la voy a dejar así. Les digo, el abrigo se ve más rojo de lo que es, eso se me hace extraño. Me hubiera gustado mantener como que la colorimetría un poco más otoñal en vez de tan vibrante, pero está muy bonita, sí, la voy a dejar así. Ok, con esta siguiente foto ya pasamos a las fotos en la librería de Sandor Maray. Y me gusta, me gusta, siento que mi expresión se ve un poco como demasiado feliz. O sea, como que no se nota feliz genuinamente, pero está padre. La verdad sí me veo usándola como que para varias cosas, entonces sí, esta sí la voy a dejar así. Tal vez la recorte un poquito abajo porque siento que abajo como que se ve mucho el abrigo, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero sí, me gusta, me gusta muchísimo y me gusta que esta foto sí tiene como que la marca de la edición de Leo, como que su edición, su toque personal. La siguiente foto es parecida, pero estoy sosteniendo unos libros. La verdad no sé cuál me gustaría más de las dos fotos. Las dos me gustan mucho y esta foto pues siento que ya tiene un poco también más toque de literario por los libros que estoy sosteniendo y así. Esta siguiente foto está padre, está padre. Siento que sí la recortaría un poco porque me gustaría usarla como para perfil o así. Creo que un corte cuadrado estaría bien. Creo que lo que Leo intentó es que saliera la lámpara esa. Y así como yo la recorté, quedó así. La siguiente foto está bonita. Estoy como que de pie sosteniendo libros, una ventana con las dos sillas como que tienen letras y así. Está padre, estoy sonriendo. Mi blusa está un poco arrugada, pero no importa. No sé, creo que esta foto no la recortaría. Tal vez un poquito arriba porque siento que tiene mucho espacio arriba. De que dije, siento que esta foto no la recortaría y procede a recortarla. Y esta última foto estoy sosteniendo unos libros. Se nota luego luego la portada de pétalos de papel. La verdad es que eso era algo que quería evitar, como que dar títulos directos de libros. Como que no quería libros en específico. Entonces ahí, no sé, fallé yo en mi momento de sostener libros. Pero está padre como que estoy volteando hacia arriba y así. Creo que en general es una foto bonita. Y estas fueron todas las fotos. Fueron 10 fotos que me tomó Leo en esta sesión de fotos en dos librerías diferentes. Por el día del libro, muchas gracias a Leo y a su equipo creativo para esta sesión literaria. Me gustó mucho la dinámica. Entonces probablemente después, tal vez en el verano o algo así, haga una segunda sesión con la otra idea que tengo como literaria, pero como con otro concepto. Entonces sí, tal vez luego la haga. La verdad es que me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado, haya entretenido el video. Si están en Chihuahua, recuerden contactar a Leo. Si son de otro lugar del mundo, siempre pueden seguir a Leo en sus redes sociales. Tienen contenido súper, súper padre. Y pues nada, yo los veo en el próximo video. Les mando un gran abrazo a todos. Bye.